Esta mañana estamos en la puerta del Ayuntamiento para empezar con esa campaña que se ha preparado desde el Ayuntamiento de Adra para concienciar sobre el tema del pipí de los perros. Es una apuesta para aumentar la limpieza en nuestra ciudad y bueno, esta mañana, gracias a la colaboración de distintas protectoras de nuestro municipio, la estamos llevando a cabo. Se están repartiendo tanto botellitas para ese agua con vinagre, por ejemplo, que se puede llevar como bolsitas para las cacas. Desde aquí quiero dar las gracias a las protectoras de nuestro municipio. Esta mañana es el turno de esos perros, que aparte de hacer este reparto de material, esta campaña de concienciación, pues también tienen puestos distintos materiales que ya suelen tener a la venta para recaudar fondos y poder seguir ayudando a todos estos animales. Y también recordar que el día 1 de agosto será la protectora a defensa de animal la que llevará a cabo esta campaña. Así vamos a ir alternativamente trabajando, pues bueno, para que entre todos nos concienciemos y tengamos en cuenta que es importante la limpieza de nuestro municipio y que es cosa de todo.